Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Finalmente estaremos platicando sobre aspectos relevantes para la empresa y en particular este tema de la, pues, registro de proveedores o de prestadores de servicios especializados y en su caso obras especializadas. Que sigue dando de qué hablar, que sigue afectando a las empresas en este tipo de políticas públicas que se implantan, que no se resuelven, que no se evolucionan adecuadamente. Por ahí de repente algunos aspectos mínimos, pero que en mucho dejan al ahí se va las condiciones con las que malamente con una muy mala técnica jurídica fueron legisladas y que en su caso provocan una alteración en los mercados. Alteración que a la postre puede tener implicaciones de anular un mercado incluso o al menos a la actividad de ciertas empresas. También, por otro lado, una sobre regulación para el cumplimiento pleno, porque también por una parte aparenta que el obtener el registro ya es suficiente y se acabó el tema. Pero realmente el cumplimiento mensual y cuatrimestral de los reportes que se tienen que formular a al menos el cliente, el Seguro Social y el Infonavit traen consigo una serie de vicisitudes de complejidad importante. Pero encima está la posibilidad de tener la obligación de darle respuesta a lo que son la unidad de inteligencia financiera bajo la legislación antilavado en el país. Y entonces es una cuarta elemento de cumplimiento. Y aunado a todo ello, comprender todas las implicaciones de vincularse al REVSE. La gran mayoría de las empresas grandes que como clientes o cualquier empresa que como cliente está requiriendo el REVSE a sus proveedores, no tienen una conciencia muy clara de la implicación de la responsabilidad solidaria que les obliga a tener a la par de la empresa. Con una serie de vicisitudes que ni siquiera se están midiendo adecuadamente. Entonces, bueno, pues vamos a platicar un poco del aspecto de este asunto en el contexto de un aspecto económico. Vamos a decir teórico de acuerdo a lo que debería de ser una economía de libre mercado. Y obviamente ese tipo de normatividad es viola plenamente. Ahora, comprendiendo que el libre mercado, el capitalismo, el neoliberalismo, como el quiera llamar, es un parámetro de instrucciones que idóneamente nos podrían llevar a una mejor situación pues para el desarrollo de una sociedad y que además cuando se hace un contraste a nivel global de las naciones y cuáles se acercan a o no o cumplen o no con estos parámetros, pues ninguna lo hace a plenitud. Todas en alguna medida u otra tienen ciertos incumplimientos a los tres parámetros centrales o a los tres pilares centrales del libre mercado que en su caso se traducen en un escenario de mayor o menor competitividad. Y entonces vemos a las naciones más desarrolladas como las nórdicas o como por ahí de repente algunas otras como Liechtenstein, Suiza, en algunas otras métricas. Y sucede que aún con lo más cercano que podrían estar en cumplimiento, pues no llegan a una, pensemos, perfección. Y claro, entre más alejado estés del cumplimiento de estos tres pilares centrales, pues tiende a haber resultados de menor competitividad en esas naciones. Y entonces en esa lógica podríamos entender estos tres pilares como elementos aspiracionales a los cuales llegar en una nación. ¿Cuáles son esos? Los clásicos que ya comentamos recurrentemente en los programas que yo llevo, Primero, que en tu nación no haya el mercado que estamos realizando, un mercado homogéneo, no haya agencias económicas con poder sustancial para fijar precios en el mercado, o sea, básicamente que no haya monopolios o prácticas morcólicas, ya sea en la oferta o en la demanda. Número dos, que la información esté totalmente disponible para dar soporte a la toma de decisiones económicas. Transparencia, por ejemplo. Y número tres, que no haya trabas de acceso o salida del mercado, lo cual hoy por hoy se traduce claramente en que las normas no obstruyan el acceso al mercado, no sean de tal costo su cumplimiento que no tenga sentido aspirar al mercado. Y probablemente, con estos parámetros abstractos y generales, como lo señalo, haya vicisitudes de cumplimiento o incumplimiento pleno en las diferentes formas de llevar a un sistema normativo en una nación, un sistema de derecho. Y entonces, y luego adentro de esa nación, haya subsectores económicos mucho más dados para el libre mercado y otros mucho más restringidos, ¿no? O pensemos, independientemente de la reforma eléctrica, pensemos en la instalación de un parque solar, tiene una cantidad N de normas complejas, pero que con su cumplimiento se aspira a un mercado amplio e importante para lograr y aspirar a una rentabilidad sólida. O la aspiración de ciertas actividades, incluso para gubernamentales, como puede ser una patente aduanal o una de notarial, pues bueno, el cumplimiento específico de una serie de normas restrictivas disminuye la posibilidad de que todo mundo pueda acceder, pero quien accede cumpla plenamente con ciertos parámetros de obligación y cumplimiento. Y en fin, se puedan entender incluso y justificar algunas, ¿no? Como en la perspectiva propia que yo planteo del derecho, el derecho son obstrucciones a mi libertad que socialmente pueden estar o deben estar justificadas. Y lo podemos ver desde cualquier óptica del derecho. Puedo pensar en la condición de decidir quitarle la vida a otra persona. Bueno, pues está restringida y sancionada y se entiende porque aunque pueda justificarse eventualmente alguno de estos actos, pues es mejor socialmente que no sea algo libre, ¿no? Y bueno, pues lo mismo, si me lo retraigo a una perspectiva de tomar la decisión de ir a comprar, no sé, dulces a la tienda, no hay una restricción más allá del pago de ciertos impuestos que son especiales, como el IEPS, por lo calórico. Pero fuera de eso, pues no hay ninguna restricción y yo no tengo que comprobar nada en particular para poder adquirir esos bienes, ¿de acuerdo? Entonces no hay normas que traben más allá del mero aspecto de precio. O ir a comprar enseres domésticos plenamente sin restricción alguna, como no sé, verduras y vegetales y frutas. Y en su caso, yo poder adquirirlos sin más que pagar el precio de esos productos, ¿no? O sea, así de extremas las posiciones que en el derecho se pueden restringir acciones o limitarlas o regularlas o dejarlas libres. Bueno, si nos traemos toda esa temática nada más al mundo económico, al mundo de las decisiones de compra-venta, de los diferentes bienes y servicios que satisfacen necesidades ya sea de una cadena productiva o de un consumidor final, bueno, pues es donde entran esos tres pilares aspiracionales. Que no haya agentes económicos con poder sustancial de mercado como para fijar precio. Esto es básicamente que no vaya a haber alguien que diga el precio tiene que ser tal por lo que yo digo, por mi poder sustancial en el mercado. No. Como están a libre mercado, los precios son competitivos y por lo tanto nadie tiene poder de mercado para tomar decisiones de precio, ¿no? Dos. Todos los agentes económicos están suficientemente informados para poder tomar esas decisiones y saber en qué tienda venden a mejor precio o en qué dimensión de compras tiene más conveniencia comprar determinados productos o servicios, etc. Y tres. No hay regulaciones tanto para el que consume como para el que vende que traben su actividad económica. En este aspecto es el que voy a criticar al REPSE durante la siguiente hora, pero también paralelamente narrar cómo sí cumplir, aún con los costos inherentes que pueda provocar eso. Y sirva como mecanismo de difusión de la información de cuáles son tanto las obligaciones del oferente de los servicios especializados o de las obras especializadas, así como cuáles son los aspectos propios que el cliente debe de requerir a ese proveedor que se presuma es especializado y encuadra en el tipo jurídico de tener esta obligación cumplida. Y al caso concreto tenemos que irnos a comprender en principio cuál es el origen teórico de este aspecto del REPSE y recordar particularmente al presidente de la República, salí por ahí de noviembre del 19, si no me acuerdo, si no me equivoco, perdón, del 20, perdón, de 2020, a hablar de lo negligente que eran algunas empresas que tenían a todos sus empleados en su contratación, en outsourcing, y que no les pagaban plenamente sus derechos laborales. Lo cual es cierto que existen, de nuevo, algunas empresas o existían algunas empresas en esas circunstancias. Y también cabe mencionar, y debió haberse reconocido en su momento por el presidente, que las autoridades tenían las facultades para auditar, revisar y sancionar ese tipo de conductas erráticas. Citaba en particular el caso de un hotel que tenía empleados o algún número similar y que prácticamente 899 empleados estaban en outsourcing y solo un empleado estaba registrado como empleado del hotel. De nuevo, o sea, eso no tenía lógica y violaba la ley que existía previamente. Y en su caso la autoridad tenía las facultades de hacer todo lo que fuera necesario para que le hicieran cumplir. Pero era más fácil destruir, era más fácil restringir y generar un sistema astringente, caro y complejo para cumplir. Incluso que deja una serie de incertidumbres aún presumiblemente cumpliendo y que nos tiene en esta situación actualmente que se vive. Bueno, en ese sentido, el planteamiento radica en que se tiene que cumplir una serie de parámetros desde el registro y que hay que analizar si cabe registrarse y que es factible obtenerlo y luego los cumplimientos posteriores. Y de nueva cuenta, tanto en la óptica del proveedor como en la óptica del cliente. Me manda Arturo a un corte comercial. Regresamos en segundos. En redes sociales seguimos aquí el aire. No se vaya, sigan solo negocios. Y bueno, pues sí, así es el asunto, ¿no? La economía de libre mercado, al menos, buscaría que los agentes económicos que van a acceder a una operación entre ellos, pues no se topen con trabas regulatorias que inhiban el mercado, que disminuya la probabilidad de que se geste esa actividad económica voluntaria que tienen esos agentes económicos para coincidir. Ya sea, quiero ir a comprar el mandado, ya sea, quiero contratar una empresa para que haga A o B o C servicios en mi empresa o en mi casa. Quiero ser una empresa que ofrece A o B productos o servicios para ofrecer al mercado, etc. Bueno, cumplir con las normas que en su caso sean justificables, sí, normas obstructivas de la libertad, pero que socialmente tengan justificación. Tener el gobierno con que sancionar conductas irregulares o antisociales y no ejercer esas funciones y al contrario preferir trabar todo, básicamente nos posiciona en una situación de encarecimiento de los costos. Y esto es lo que ha sido la gestión gubernamental que no es exclusiva, insisto, de este gobierno, pero que sí ha sido muy característica de este gobierno, en donde los gobiernos anteriores también de repente se topaban con mercados en los que no lo entendían, no lo comprendían, no tenían la capacidad de reacción para sancionar, pues mejor cancelaban, desaparecían, anulaban. Y eso pues es un absurdo, es un sinsentido y es pues una negligencia relevante que inhibe de una cuenta al desarrollo de esa economía si es que estamos convencidos que una economía libre de mercado te lleva a un mejor desarrollo. Y cierto, hay confusiones en estos tópicos cuando se habla de, por ejemplo, desregulación en función de pensar que lo que se quiere es déjame contaminar todo lo que yo quiera y apachurrar los derechos de los vulnerables y destruir y demás, y eso es libre de mercado. No, eso no tiene nada que ver con libre mercado, nunca ha tenido nada que ver con libre mercado y no va a tener con libre mercado nada. Lo que tiene que ver con libre mercado es que los costos del cumplimiento normativo no inhiban la actividad de mercado, no la encarezcan de manera que se convierta en una traba a la actividad económica. Y eso es lo que provocan varios de estos aspectos normativos. Estamos regresando al aire, me avisa Arturo, y bueno, pues voy a dar marcha adelante. El punto en concreto es entonces el gobierno federal, después de que el presidente anuncia esos hallazgos de ese hotel y de algunas otras empresas que subcontratan o tenían en outsourcing a sus empleados de manera abusiva, pues toma la decisión, se prohíbe la subcontratación, punto. Incluso al grado que querían que en cuestión de días se legislara. Y bueno, pues se intervino por parte del sector privado, por el sector patronal también se intervino. E incluso el propio gubernamental que tiene toda la fecha una cantidad importante de gente de subcontratación. Y bueno, pues ya pusieron las cartas suégrames y dijeron, bueno, esto está así. Entendemos que tienes conflicto y que es correcto que no haya abuso en contra de los trabajadores. Pero hay operaciones de mercado que sí requieren de un cierto nivel de subcontratación, porque de lo contrario se encarecerían a un nivel indubitable, o sea, inconmensurable, inconmesurable, incapaz de medirse lo que podía provocar que un solo agente económico absorbiera todas las operaciones de su cadena productiva para poder brindar servicios u obras específicas. Entonces, entra el planteamiento base. Se prohíbe la subcontratación en donde básicamente significa que un agente económico ceda a sus trabajadores a otro para sus operaciones. ¿Y cuáles son sus trabajadores? Bueno, pues, bajo la ley federal trabajo, aquella relación entre individuos o agentes económicos, como puede ser una empresa o una sociedad, en donde tienes una relación de su plazo de vulneración con otra persona, o sea, le pagas un sueldo, lo tienes en un lugar específico trabajando o bajo ciertas condiciones específicas trabajando en varios lugares, recibe a esa persona órdenes específicas de ciertas personas, ya sean supervisores, representantes del patrón, fundamentalmente, y en su caso tienen también una serie de tareas asignadas en ciertos periodos específicos. Normalmente una jornada laboral que normalmente es fija, aunque puede ser variable, como le digo, normalmente en un mismo lugar, aunque puede ser variable, e incluso con un salario estándar y del cual puede devenir percepciones variables. ¿De acuerdo? En general, eso pudiéramos entender como una relación suprasubordinación que tiene una persona con un patrón. O sea, esa persona se convierte un trabajador y su relación con el patrón. En función de, o con fundamento al 123 constitucional, a los tratados internacionales que reflejan qué es una operación de trabajo, como pueden ser los protocolos promovidos por la Organización Internacional del Trabajo y en su caso, por supuesto, la legislación federal del trabajo en nuestro país. Bueno, bajo esa lógica, un patrón no puede ceder a sus trabajadores que trabajen para un tercero. Pero llegaban las explicaciones. Oye, yo en mi empresa, pues no soy experto en poner aires acondicionados, pues yo no voy a poder tener un departamento por el tamaño de la operación o por la actividad que me dijo de aires acondicionados y otro de calefacciones y otro de limpieza y otro de bla, 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 bla. Habrá cosas que pueda tener dentro de la operación y habrá otras que sean tan ocasionales que no sean requeridas o sean tan especializadas que no sean requeridas. Y entonces, entre la maralla de discusiones, se determinó que el planteamiento pudiera ser el siguiente y así quedó prohibir la subcontratación por naturaleza ordinaria que además esta cesión de la relación suprasubordinación al cliente que quedó prohibida significa la puesta a disposición de personal del subcontratista al cliente. Pero aquí hay un problema. Bueno, hay tres. Uno, no necesariamente significa eso porque poner a disposición tiene implicaciones mucho más amplias una cosa es ceder la relación suprasubordinación es decir, yo soy tu patrón pero vas a recibir órdenes de Juan el de enfrente y él va a ser el que te dé las órdenes y yo me voy a encargar de pagarte la nómina y de tenerte tu seguridad social y lo que corresponde. Eso sería un outsourcing tradicional del que presupone se presupone se prohibió. La puesta a disposición incluye ello pero también incluye otros aspectos porque por ejemplo cuando viene aquí un empleado de alguna paquetería a entregarme productos pues en cierto momento de tiempo y en cierto lugar de mi empresa pudiera estar a mi disposición y decirle oye, acomoda el producto que estás haciendo aquí recibe la firma del receptor acá entra llenando estos parámetros de seguridad por acá etcétera, etcétera tiene cierta disposición a mi poder yo empresa receptora desempleado más cuando tengo que recibir gente que viene cosas de construcción de mantenimiento de edificio de mantenimiento de equipos etcétera, etcétera hay cierto grado de disposición ¿cuántas veces no han ido a darle mantenimiento por ejemplo a una copiadora y ya cuando la persona va y hace su trabajo exclusivo sobre la copiadora le dices oye, espérame no puedes revisarme esta también o dejarme una tinta extra o yo que sé o a ver vamos a hacer pruebas con la máquina a ver si está funcionando cosas relativamente sensatas e incluso dentro del paquete de servicios vendidos por el proveedor y que de alguna manera provoca que esté a mi disposición esa persona para brindarme el servicio integral, amplio y completo y entonces no quiere decir que se cediera a la relación de supra-subordinación simplemente que por ese momento del tiempo y en ese lugar específico se puso para el servicio concatenado que se me está ofreciendo o para la obra concatenada que se está ofreciendo y entonces el gobierno dijo bueno, vamos a crear una excepción a la regla prohibida o sea, la regla es que era prohibido el outsourcing pero hay excepciones y empezaron bueno, ¿cómo podemos excepcionar? y aquí es donde empezaron a meter mano a todo el sistema normativo mexicano de una manera tan irresponsable y tan absurda en cualquier métrica de de técnica legislativa que alteraron la significancia sin modificar las normas por ejemplo de la ley general de sociedades mercantiles alteraron la significancia de la actividad preponderante que uno declara ante el servicio de administración tributaria sin modificar en el código fiscal de la federación lo correspondiente alteraron la significancia de un cumplimiento de obligaciones ante autoridades como el INSS y el Infonavit que no necesariamente tienen la competencia y capacidad financiera y de infraestructura para responder ante ello bueno, hicieron un desastre y luego de metiches en la unidad de inteligencia financiera modificaron un cuestionario que de repente se les vino un vendaval de trabajo tan ridículamente grande que tuvieron que salir a sacar un acuerdo de diario oficial de la federación diciendo eso no nos aplica a nosotros entonces bueno digo absurdos absurdos normativos ¿qué es la excepción a la regla? bueno la ley reconoce puede haber actividades especializadas que son tan especializadas que no son actividades que realiza el cliente y que requiere que se formule ese servicio o esa obra y que se entiende puede haber personal y ese sería el requisito obviamente involucrado ¿por qué? yo puedo dar un servicio de vamos a decir mantenimiento en redes pero hacerlo a distancia por medio de softwares por ejemplo nosotros usamos mucho el TeamViewer o el Alidesk ¿no? para vetarnos a la computadora del cliente y el cliente en su caso pueda recibir mi asesoría de modificar algún software que le haya instalado o este ajustar alguna mecánica enseñarle cómo descargar por ejemplo un cumplimiento de obligaciones o ver la actualización de un proceso judicial que le estamos administrando etcétera etcétera entonces no tengo que ir ni mi empleado tiene que ir hasta la instalación del cliente simplemente por computadora puedo hacer le estoy dando un servicio que requiere mano de obra que requiere equipo internet y obviamente el conocimiento especializado de lo que le damos pero dado que nadie de mi personal va con sus visita al cliente o sea nadie va a la planta del cliente o a las oficinas e instalaciones del cliente no encuadramos en el REPS y tengo mis dudas bajo el nivelo de cómo dejaron el campo normativo pero en principio eso es lo que ocurre el asunto en todo caso es que el planteamiento de la autoridad fue bueno para mí el REPS se va a encuadrar cuando tus empleados proveedor vayan a las instalaciones del cliente pero no en todos los casos sino en algunos y esta condición que no quedó plasmada en ley es la que trae una cantidad enorme de suspicacia respecto al cumplimiento al grado que me ha tocado ver personas que me piden asesoría y me dicen mira yo no soy proveedor de esa persona de esa empresa que visitamos con mis empleados yo soy cliente de esa entidad y esa entidad es mi proveedor por ejemplo en el caso de recicladoras y entonces la recicladora manda personal a recoger todo el scrap todo el este pues residuos que quedan y que van a ser destinados al reciclaje y luego ya se lo traen a la empresa patrona y miden y le pagan al cliente le pagan al perdón proveedor en este caso que es la la empresa visitada el costo de ese scrap ¿no? Entonces realmente aquí la ecuación es diferente el REVSE su palabra lo dice son para prestadoras de servicios ubras especializadas o sea la teoría es que sería el cliente el que tendría que registrarse pero tampoco porque su personal no visita a la recicladora bueno no procede el REVSE pero hay clientes que dicen a mí no me importa si tu empleado viene y toca mis instalaciones ya es REVSE es absurdo y encuadra una serie de normatividades a cumplir que no tiene lógica pero que finalmente así lo están requiriendo otros casos oye me hablas y me dices oye ven y arréglame esta máquina ok voy por ella y yo mando mi camioncito con mis empleados van recogen la máquina la pongo el camioncito se la traen a mis instalaciones y aquí se las reparo y luego ya nada ni siquiera se están muchos minutos mis empleados en sus instalaciones pero por esa visita ya me piden el REVSE está mal no es aplicable pero bajo el nivel de la posibilidad de que llegue simultáneamente la Secretaría del Trabajo la Junta Federal de Consideración y Arbitraje el Seguro Social el Infonavit el SAT o hasta la UIF que casi es imposible que te visite pero pues ahí está la posibilidad jurídica y que simultáneamente llegue mi empleado a visitar al cliente y esté adentro mi empleado de sus instalaciones ya se da este temor infundado de que me van a pedir el REVSE y me van a arruinar mi operación económica no hay que saber excluir hay que saber deshindar y para eso se norman las relaciones eso sí si algo tiene de virtuoso esta maneja absurda de normativas alrededor del REVSE es que está obligando a las partes a firmar contratos mercantiles de su relación y eso ayuda a brindar certeza que no existía seamos sinceros en esta posición de abuso de las grandes empresas contra las pequeñas que no le querían firmar contratos ahora tiene que haber un contrato firmado ya sea porque es REVSE porque la ley obliga a tener el contrato firmado o porque no es REVSE para excluirte pero ya tiene que haber contratos firmados y eso ayuda a una mejor administración de la operación pero también te conlleva a otras cumplimientos específicos que voy a profundizar en unos minutos tengo que hacer corte comercial de nueva cuenta en radio no se vaya así aquí en solo negocios y bueno en esa lógica de lo que estoy exponiendo pues básicamente nos lleva y destaca que hay que tomar decisiones en conjunto entre proveedores y clientes no hacerlo realmente nos posiciona en una condición sumamente delicada que puede traer consigo problemas para las partes y de nuevo yo insisto los clientes no están dando cuenta de las implicaciones de exigirle un REVSE a un proveedor es un tema muy delicado peor cuando tú eres el proveedor y el otro es el cliente el que te visita a tus instalaciones es mucho peor ¿no? porque además ni siquiera se puede cumplir las obligaciones del REVSE completas ¿no? además hay otro tipo de aspectos que hay que contemplar sobre la materia fiscal peor con la reforma fiscal que abrió una madeja impresionante de alternativas y vicisitudes para el cumplimiento fiscal según el régimen que cada quien tenga y que pues trae como consecuencia que no todos tengan la misma circunstancia de cumplimiento necesariamente y eso pues de nueva cuenta trae como consecuencia una condicionante pues delicada que no está viendo ni la autoridad ni los clientes ni los proveedores para la certeza correspondiente estamos regresando al aire en el 1300 de AM y bueno pues entonces ya estamos en el escenario donde el cliente te dijo requiero que tengas un registro especializado un REVSE para que continúes dándome tus servicios bueno lo primero que se debe cumplir es un contrato de la relación un contrato mercantil que fije la relación entre el proveedor y el cliente en el cual en particular se tienen que añadir dos o tres cláusulas REVSE relevantes una donde el proveedor enuncia que tiene la autorización REVSE como empresa y dos que tiene la autorización específica del servicio que bajo el objeto del contrato se está determinando entonces si yo te estoy dando un servicio en donde voy y te hago limpieza especializada de yo que sé químicos no sé contra la grasa o lo que usted quiera y te voy a mandar empleados para que hagan esa limpieza en tus instalaciones entonces aparte del objeto donde va a decir esa relación contractual pues yo empresa proveedora te voy a dar servicios de limpieza con estos químicos y con esta periodicidad y con estas implicaciones y con estas garantías y añadir tengo el REVSE como ya te lo anuncié genérico y especializado con este folio son unos folios de código similar a los WIF de los comprobantes fiscales digitales por internet son unos codiguitos larguitos bueno ese es mi código especial mi REVSE especializado y el texto de mi autorización es TAL y ese TAL tiene que venir encuadrado al servicio que tengo que hacer concatenado al que te voy a prestar ese servicio con personal que te va a visitar y esta es una de las tonterías del REVSE pónganle un número estimado de gente que va a ir a visitar y si puede haber muchas operaciones económicas en las que digan mira yo ahorita dos empleados por visita te voy a mandar dos empleados más o menos pero puede haber variaciones constantemente y no hay ninguna irregularidad con que haya que yo ponga dos y de repente visitan cien o de repente visitan veinte o de repente visitan cero o sea puede haber variaciones no tomen ese texto de estimado o aproximado de empleados a visitar como algo jurado y firmado en piedra bueno dos subyacentemente yo proveedor tengo que tener claridad y control preciso de a qué empleados con qué nombre con qué RFC y con qué número de seguro social visitan al cliente cuando lo hacen en qué horarios lo hacen tienen que ir identificados como empleados míos y paralelamente de alguna manera identificarnos que van bajo el nivel de este RFC que tengo yo de beneficio bien esa es una de las cláusulas RFC en el contrato la otra es el planteamiento de cumplimiento que es reiterativo que yo diría en una perspectiva sumamente estricta de derecho que no tendría que incluir esta cláusula pero es mejor incluirla para clarificar las obligaciones que te voy a enterar o te aviso que voy a enterar cierta información relativa a esta relación tuya y mía yo proveedor te aviso a ti cliente uno yo a ti te voy a entregar mensualmente un documento con ocho conceptos documentales incluido para reportarte mi cumplimiento RFC dos voy a informarle al IMSS la declaración de las operaciones que yo haya ejercido en contratos RFC tres lo mismo con el Infonavit y cuatro si y solo si me aplica control de activos de mi cliente voy a reportarle a la unidad de antilavados a la unidad de inteligencia financiera mi relación contigo te aviso a esas tres operaciones por respecto a la inteligencia de las personas por control de datos personales y por estar todo transparente en la operación acceso a la información o sea tu cliente tienes que estar certero que yo esto lo voy a estar avisando a todo mundo IMSS Infonavit WIF en concreto y que si hay esta es una cláusula clásica o una parte de cláusula clásica de información confidencial que si hay una requisición judicial que me imponga mi proveedor tráeme estos datos de esta operación se los voy a tener que pegar al juez y tu proveedor tiene que estar claro que voy a estar enterando esa información bueno que información te tengo que enterar cliente esos ocho conceptos documentales concepto número uno que pagué o sea vamos a hablar es por mes entonces vamos a hablar del mes de febrero del primero de febrero al 28 de febrero yo te voy a reportar las nóminas de los empleados que efectivamente pagué cuando fueron a tu empresa ojo yo no te tengo que reportar las nóminas de los otros empleados que nunca van a tu empresa ni te tengo que reportar la nómina de los empleados que si alguna vez van a tu empresa las veces que no van a tu empresa esa no te la tengo que reportar claro es un tema bien complicado porque quizá yo te mando a mi empleado un día tres horas y de los otros cinco días de la semana no te los mando y pues yo no voy a pagar la nómina nada más por esas tres horas y luego aparte otra nómina por los otros cinco días y cinco horas no le pagué la semana tanto dinero aquí está su CFDI de nómina y aquí está el PDF del pago y probablemente para como se maneja administrativamente los bancos que es algo eficiente mi PDF de pago venga la nómina de todos mis empleados entonces yo te voy a oscurecer todos los rubros por control de datos personales y nada más te voy a dejar transparente la nómina de los empleados que efectivamente te visitaron ese primer concepto documental pueden ser cuatro CFDIs y cuatro PDFs porque pague semanal o si pago quincenal pues son dos CFDIs por empleado y dos PDFs etcétera pero te voy a reportar eso y si en el mes nomás una semana te mandé los empleados o un día de una semana de las cuatro semanas del mes o nomás te manda un CFDI y un PDF y te manda una relación de cuando te visitaron este cuate te visitó nada más el 14 de febrero y ese día aquí está su CFDI y aquí está su PDF o de esa semana pero no te reporto ninguna otra porque no te visitaron en ningún otro momento y tú tendrás que concatenar la visita de ese empleado a tu bitácora de ingreso a tu empresa para controles de seguridad bueno primer concepto documental el CFDI el segundo el PDF que realmente le pagué bancariamente la nómina si pago en efectivo pues es un recibo firmado por el trabajador bueno segundo tercer concepto documental yo con esos CFDI les tuve que retener impuesto sobre renta a los trabajadores al mes siguiente antes del día 17 tengo que hacer la declaración de retención de impuesto sobre la renta y normalmente la haré por todos mis trabajadores además no va desglosado ya sea el anexo o el acuse de pago del SAT no va desglosado la ley no me está diciendo que te mande el acuse o el anexo o el desglose incluso que yo puedo construir con mi software de contabilidad sino nada más que te avise aquí está la retención impuesto sobre la renta declarado al SAT te puedo mandar nada más el acuse y el pdf que efectivamente no lo pagué y de nuevo te sombreo si vienen otras declaraciones ahí en medio y te sombreo si vienen otros pagos ahí en medio nada más te hablo específicamente del pago ya van tres conceptos documentales más el pdf cuatro cinco seguridad social yo no sé la ley es absurda de nuevo está pésimamente hecha te dice que reportes la declaración de el seguro social y aparte la declaración de infonavit con el sipare es suficiente porque el sipare me incluye la de IMSS cada mes y cuando compete la de infonavit cada dos meses y la de consar cada tres meses cada dos meses entonces yo le puedo mandar el sipare demostrando la declaración formulada sin tener que darle todo un desglose de todos los empleados que se incluyeron y el pdf correspondiente y con eso en el mes que nada más pagó IMSS pues cumplo y en el mes que pago infonavit también cumplo y ya nada más fueron seis conceptos documentales CFDIs pagos de nómina retenciones de ISR retenciones de perdón el pago efectivo y declaración de seguridad social integral y el pago correspondiente y finalmente el IVA durante el mes de febrero yo a ti proveedor yo a ti cliente te emití facturas que me pagaste presumiblemente en el mismo mes y eso me obligó a extenderte un IVA y por lo tanto enterárselo al SAT claro después de acreditar el IVA que yo pague a mis proveedores y entonces hago mi declaración de IVA te la mando y te mando el pdf del IVA de nuevo sin desgloses porque la ley no me está obligando a desnudar toda mi operación contable a ti cliente nada más entérame tu declaración de IVA para tener certeza que cumpliste con el pago de IVA para tener certeza que cumpliste con el pago de seguridad social y para tener certeza que cumpliste con la ley de retención de impuestos sobre la renta no me está diciendo cada mes cliente hazme una auditoría fiscal contable y de seguridad social para estar certero en el asunto nada más son esos ocho conceptos documentales y hay un buen número de asesores que por ahí están empezando a requerir hasta el archivito de envío de la declaración de prima de riesgo de los proveedores están locos eso está fuera de lugar completamente es un absurdo es un insentido y es una imposición gravosa de costos administrativos que le trasladan a un proveedor que ni siquiera viene la ley que viene con el pretextito de estos grandes asesores de decir es que con eso le doy certeza me pasa a mi cliente no es cierto la ley solo exige los ocho conceptos documentales punto no tienen por qué pedir absolutamente nada más lo están haciendo y obviamente no se le puede recomendar yo a un cliente que es un proveedor no enteres porque te quedas sin mercado pero ciertamente esa es la verdad número dos tengo que reportar cuatrimestralmente al IMS y al Infonavit mis relaciones contractuales con mis operaciones y si no tuve en ese cuatrimestre también te ocurre reportarle oye no tuve claro con IMSS se preparó hicieron su página completa y entonces tú puedes reportar cada contrato tus datos particulares de la empresa de la representación legal y eso en su caso de los empleados porque te piden datos específicos de qué empleados mandaste a esos lugares y cuánto ganaron los empleados en el cuatrimestre entonces aquí requiere una serie de procesos que conviene ir haciendo automatizados conforme tú haces declaraciones de IMSS y de Infonavit y de CONSAR desglosar en un Excel o alguna mecánica similar para agregar tu declaración Ixoe se llama la que corresponde de IMSS y tu declaración CISUB en la que corresponde a Infonavit si tu operación es sin servicios o sin información perdón porque ese cuatrimestre no tuviste operaciones la página de Ixoe te permite en el IMSS decirle oye pues este cuatrimestre bajo no te está diciendo no tuve operaciones pero tengan cuidado no se puede emitir una decir no tuve servicios ya cumplí pero si tuve servicios y luego la ajusto y mando una complementaria no hay complementarias en el sistema la ley no prohíbe que haya complementarias simplemente el sistema administrativo no lo permite ¿qué pasaría si tuviera que hacer una complementaria creo yo que pues meterla en presencial en el seguro social y si te la niegan pues meter un juicio para que te la acepten porque la ley no prohíbe que puedas hacer complementarias y número dos el Infonavit solo habilitó para reportar cuando si tienes operaciones cuando no tienes al principio dijeron vayan a dejarla a la delegación pues la delegación la recibían y decían pues ¿qué hago con esto? pues aquí la guardan su expediente porque no hay ningún destino a donde mandarla después dijeron ah pues mándale estos correos electrónicos de Infonavit de ciertas personas en específico que además te decían no te vamos a fijar una cusa nada más mándalas y pues a tu riesgo ¿verdad? absurdo el posicionamiento para colmo ese mismo anuncio que viene en la página de SISU dice llévalas al Infonavit perdón mándalas por estos correos o también si quieres llévalas a la delegación pero ahorita las llevas a la delegación y a la delegación te las niegan porque dicen no pues es que no tenemos a dónde mandarlas entonces sin sentido lo que está diciendo la autoridad ahí todavía no están preparados para hacer completo el asunto ¿no? y número cuatro el cuatro reporte que se tiene que cumplir pues es el SISU es el WIF ¿no? famoso que es reportar las actividades antilavado esto es actividades vulnerables bajo el concepto de prestadora de servicios profesionales que encuadren el criterio de outsourcing pero la autoridad finalmente lo que determinó la unidad de inteligencia financiera fue que nada más le reportaran las de outsourcing especializado que controlaran activos de los clientes ¿qué es controlar un activo del cliente? claro que lo que quiere la WIF es si tú controlas la cuenta bancaria del cliente la cuenta de tesorería toda la administración financiera integralmente hablando pues ahí es donde encuadra la perspectiva de activos pero nada más vas y le das servicio a sus máquinas en sus instalaciones no tienes un control per se de los activos ahí no encuadra la obligación de WIF ¿y qué tendría que reportar? ya voy Arturo dame un segundo ¿qué tendría que reportar? pues básicamente reportar o sea hacer las declaraciones a la unidad de inteligencia financiera ojo yo al cliente no le tengo que enterar ni el SISU ni el IXOE ni las declaraciones de la unidad de inteligencia financiera yo al cliente solo los ocho conceptos documentales en todo caso al IMSS es el IXOE al Infonavit es el SISU y a la WIF es el correspondiente de reporte de actividades vulnerables hay clientes que están pidiendo repórtame que metiste el SISU y el IXOE y la WIF sin sentido no hace daño reportárselos pero es un paso más es un trabajo administrativo extra y en el tiempo todo cuesta bueno voy a corte ahora sí y regresamos al último segmento no se vaya sigan solo negocios bien dichos todos estos aspectos vamos a tomar vicisitudes una cuando no tengamos operaciones y que el cliente esté esperando el reporte bueno te reporta que no tuvimos operaciones tú mismo sabes que en este mes pasado vamos a empezar en enero no no tuvimos ningún cliente ningún empleado mío visitándote ah entonces no repórtame la nómina de los empleados ¿por qué chismoso? ¿qué quieres saber? ¿cuánto ganan? ¿por qué? no tienen que entender que esto es nada más para convalidar la factura que te emití y que permanezca su deducibilidad vigente y va a permanecer por el simple hecho de tener adjuntos el concepto de documental retenciones de ISR el pago correspondiente de ese impuesto el concepto documental de declaración bueno del CFDI expedido y el pago correspondiente de la nómina esos ya van cuatro el concepto del IVA del IVA trasladado de la factura y por supuesto la declaración y el pago y en su caso la seguridad social y el pago nada más eso es lo que le da la desnudida lo que dice la ley bien fácil que le da desnudida que si está bien pagado que si no omití pagarle horas extras al cliente que si al empleado que si omití algo en la declaración de impuestos o la renta de retenciones o de seguridad social esa es bronca mía en última instancia el principal protocolo es mantenerme en el catálogo REPS y si mi cumplimiento de obligaciones sale negativo me van a sacar del REPS y entonces ya con eso es suficiente para quitarme la relación con tu operación pero lo demás no tienes por qué estarlo revisando cliente y mucho menos pidiéndome información de toda mi operación internalizada que obviamente puede traer consecuencias nefastas en materia de mercado yo insisto conforme lo que critiqué mucho cuando promovimos los amparos de contabilidad electrónica saber leer una contabilidad plena a alguien con conocimiento financiero para saber leer es obtener información confidencial de una empresa sin problema alguno bien desglosada una balanza de comprobación te desnuda una empresa completamente y pues no quieres andar desnudando tu empresa en todos lados punto regresamos al último segmento y bueno pues vamos a concluir entonces bueno entonces clave principal para el cumplimiento saber que mi servicio es especializado para con mi cliente y la transgresión a la legislación mercantil y al código fiscal con respecto a lo que es objeto materia mercantil objeto social y actividad preponderante en materia fiscal hoy en día la autoridad la única manera que encuentra para poder meterse en esta temática es decirte que tu objeto social no sea igual al de tu cliente o que tu actividad preponderante no sea igual a la de tu cliente y por supuesto tienes que armonizar objeto actividad preponderante e incluso las actividades de riesgo registradas en el catálogo correspondiente en tu registro patronal del seguro social así que tienes que revisar tus tres aspectos de declaraciones el objeto social mercantil actividad preponderante fiscal y la actividad de riesgos de seguridad social y revisar que las de tu cliente no concatenen entonces para eso si tú vas a contratar a alguien y sabes que va a encuadrar en el REPSE pues se tienen que compartir objetos sociales se tienen que compartir actividades preponderantes y las actividades de riesgo de lo contrario están negociando sobre las rodillas y a ciegas transparencia entre los agentes económicos número dos se acuerda o conducente fíjese el objeto social y en particular cómo van a quedar desglosadas las cláusulas REPSE específicamente la que dirá que mis empleados van a visitarte y que van a ejercer ciertas funciones que tengo clasificadas y autorizadas por REPSE bueno dado eso fijaremos entonces los documentos que a ti cliente te voy a enterar cada mes los ocho conceptos documentales y los que correspondan a IMSS Infonavit y a la WIF si es que me compete WIF y ojo hay que tener mucho cuidado con el objeto social para saber si te compete WIF o no porque si yo sí voy a controlar tus activos pues puedo tener un problema ¿verdad? bueno una vez que tengamos bien comprendidos todos estos parámetros entonces construimos el contrato se fija la relación y cada factura que yo te envía a ti cliente tendrán que venir desglosados a el objeto general y b el objeto especializado REPSE que tenemos que facturarte con su desglose de precio y lo lógico es que yo te voy a cobrar más de lo que valen los empleados o sea si yo a los empleados les pagué 10 mil y te visitaron en SMS y demás y yo te cobré 20 mil por ellos pues esa es mi bronca y el acuerdo que llegamos en precios ¿de acuerdo? luego otro aspecto importante es que el IVA el IVA es un impuesto que se paga conforme al flujo y pasa muchísimo sobre todo con la relación con maquiladoras pero también con clientes grandes en general que yo proveedor te extiendo la factura hoy 14 de febrero y el no sé quedamos acordados de cada viernes te extiendo la factura te extiendo la factura cada viernes y va un IVA pero tú no me las pagas este mes me las pagas en dos o tres meses no estés esperando que bajo el acuerdo del contrato y la ley que corresponde al tema REVSE yo te entere la declaración de IVA y el pago del IVA del mes de febrero de las facturas que yo haya expedido porque estás loco ¿cómo va a pagar un impuesto que ni siquiera me has pagado? no pidan insensateces claro va a ser un desastre administrativo ir cuadrando cuando me emitiste la factura y cuando te la pagué efectivamente y cuando me la tienes que reportar pero pues eso es culpa de la ley maltrecha que tenemos y entonces aquí van a tener una cuestión administrativa extra que cuidar tanto proveedores como clientes de saber cuando efectivamente te tengo que reportar el tema de IVA pagado y declarado ante la autoridad en función de cuánto realmente me lo pagaste si yo te expedí una factura en febrero y me la pagaste en abril pues esa declaración de IVA te la voy a enterar en mayo cuando corresponde y no en marzo porque yo no voy a andar soltando dinero al SAT para financiar una justificación de reporte de declaraciones olvídenlo que sus asesores no les vean la cara y finalmente uno de los temas más importantes del REPSE la responsabilidad solidaria todo contrato REPSE firmado entre un cliente y un proveedor trae dos obligaciones subyacentes yo cliente estar revisando en la página de REPSE recurrentemente que ese proveedor está vigente ahí porque donde me descuide y deje de estar en ese momento mis facturas ya no me son deducibles las que me haya mentido el proveedor y dos yo cliente tengo que tener claro la absorción de la responsabilidad solidaria de las relaciones laborales y de seguridad social y fiscales correspondientes de la retención de la renta de ese proveedor con sus empleados y para colmo como es una declaración absoluta es de todos sus empleados así que si mi proveedor tiene 500 empleados y solo uno está en REPSE conmigo por ese uno yo estoy absorbiendo la responsabilidad solidaria de toda la operación y claro el juicio me puedo deslindar pero bueno pues aviéntatelo mega broncón el que te aspira y hasta ahí podrás decir bueno pues sí ya si había relaciones de subcontratación ya las tenemos encuadradas en ese criterio de responsabilidad solidaria sí pero nunca hemos aprendido en la parte financiera comercial que dentro de mi estructura de pasivos yo tendría que reconocer mi riesgo financiero y profundizaremos en ello en las siguientes semanas pero hay un aspecto particular en concreto para con ciudades como Juárez que tiene una gran marca de pauta de operación económica maquiladora maquiladoras que son subsidiarias de empresas estadounidenses las cuales bajo la legislación Sarban Soxley las obliga a reportar aquellas matrices que cotizan en bolsa de Estados Unidos el riesgo financiero que enfrentan esas empresas junto a sus subsidiarias desde el riesgo político hasta el riesgo financiero per se como puede ser el REPS así que si yo cliente yo cliente mexicano maquila subsidiaria de una empresa en Estados Unidos que cotiza en bolsa por no meterme a estudiar y analizar correctamente a quien si le tengo que pedir REPS y a quien no se lo pedí a todos acabo de absorber una mega broncota de responsabilidad solidaria que tengo que reportar a mi Sarban Soxley en Estados Unidos en mi matriz y eso va a tener una alteración en el valor de la acción de esa empresa en la bolsa de valores y eso nadie lo está queriendo medir ni leer eso es un conflicto sumamente relevante y aún aquellas que no coticen en bolsa deberían por mejores prácticas de normas internacionales de información financiera o USGAPS absorber y medir correctamente su responsabilidad solidaria porque de lo contrario no estás siendo certero en tus estados financieros de lo que tu operación está enfrentado de riesgo porque tu proveedor de repente quiebra deja colgada a sus trabajadores y órale ahí viene la demanda del IMSS del Infonavit no es hasta del AWIF del SAT y por supuesto de los trabajadores y quién creen que va a tener que pagar el cliente incluso presuntamente tendrían que haber reservas financieras de capital asignadas al reconocimiento de esos riesgos financieros nada de eso se está discutiendo en este momento y es peligrosísimo porque es una falta de compliance absoluto para empresas que tienen que cumplir estos criterios para mantener su estadio de mercado internacional que tienen en esa lógica voy a cerrar el programa con una encuesta que acaba de liberar la INEGI en agosto de 2021 fue el desarrollo de esta encuesta que se llama encuesta nacional de calidad regulatoria de impacto gubernamental en empresas y se formula para el año 2020 con sus principales resultados donde básicamente desarrollan un criterio de analizar cuáles son los conceptos que más aquejan a las empresas de cumplimiento y en su caso esto que trae consigo para con respecto al costo a las empresas bueno el resultado es que básicamente tenemos un crecimiento en el número de trámites que se tienen que formular a nivel nacional se estima 4.1 millones de unidades económicas del sector privado de las cuales 85% son micro 12% pequeñas 1.8 medianas y .4 grandes 30% comerciales 38% industriales y 32% servicios bueno en ese sentido por ejemplo el SARE que es esta oficina de la Secretaría de Economía Federal concatenada con el SAT y normalmente hilvanada con las dependencias como Secretarías de Economía Estatales y Municipales para poder atender a los agentes económicos el conocimiento o uso del SARE es el el 6.9% de las empresas del país saben que existe el SARE el resto no tienen ni idea y es una dependencia que puedes ir y pedir a su idea que hay cumplimientos y cómo cumplir ciertas normas principalmente en las pequeñas empresas conocen el SARE pero en términos reales las más empresas no las conocen y fundamentalmente en operaciones de servicios conocen el SARE en cuanto a los marcos regulatorios percepción del marco regulatorio como un obstáculo para el objetivo de negocios en el año 2016 el 72% consideraba que no era un obstáculo el 20% consideraba que si había obstáculo y el 7% 8% consideraba no había especificación bueno esto se transicionó al 68% bajó considera que no es obstáculo el 28% o sea 8 puntos porcentuales más si considera que hay un obstáculo en el marco regulatorio en el año 2020 nada más en esos 4 años incrementaron las normas o al menos la percepción de los empresarios en el cumplimiento enfáticamente quien más se ha puesto atención al tema el 75% pequeñas empresas el 39% medianas las grandes están estables igual las micro igual pero las pequeñas cada vez más atentas al cumplimiento porque se le está exigiendo cada vez más sobre todo en estas lógicas de proveedoría cumplimiento obligaciones y demás y fundamentalmente sectorialmente la industria donde más tienen el tema estados donde más hay pues digamos porcentaje de unidades económicas que consideró en 2020 que el marco regulatorio representó un obstáculo los ciudades más obstaculizados en la visión de la gente está Michoacán Jalisco Puebla Veracruz Coahuila Baja California y el Estado de México los menos Tamaulipas Nuevo León Chihuahua yo no sé de dónde bueno sacaron los datos de Chihuahua porque aquí hay una cantidad de obstáculos tan absurdos Chiapas Sonora San Luis Potosí a media tabla Ciudad de México Colima Durango y Sinaloa he ahí la percepción genérica de las empresas con respecto al marco regulatorio y por supuesto en 2020 no estaba el REPSE así que ya veo la encuesta siguiente se nos acabó el programa le agradezco mucho su atención nos escuchamos mañana en punto de las 4 de la tarde con Emanuel García Luis Enrique Gutiérrez Casas muchas gracias Arturo en cabina y bueno pues le invito a seguir sintonizando Radio Mexicana aquí en el 1300 de la plena muy buenas tardes agradecemos su atención nos echamos de lunes de 4 a 5 pm a través de Radio Mexicana 1300 AM contáctenos correo electrónico correo arroba solos.mx página de internet www.solonegocio.mx facebook www.facebook.com diagonal solonegociosx twitter arroba solonegocios recuerde no es nada